El comisario Pablo Costilla, un amigo, un policía muy comprometido con la función, un investigador que ha servido durante muchos años a la policía. Bueno, un fuerte recordatorio y un abrazo a la familia por este tema. Exactamente, bueno, al margen de esto, decíamos recién con la familia de él, es como que no ha quedado trunco el trabajo que desarrolló, porque esto viene a significar continuar con todo esto todavía con más fuerza, ¿verdad? Efectivamente, continuar más en una zona compleja, como lo es aquí Villa Juanita, un acercamiento con los vecinos y una continuidad que da el Ministerio de Seguridad y Justicia a los planes de seguridad. Exactamente, jefe, hay una queja generalizada. Últimamente se han dado muchos robos de celulares, por ejemplo, y bueno, lamentablemente hasta le dicen a dónde ir a comprar. ¿Esto es realmente serio? Sí, se está trabajando fuertemente en materia preventiva, desde la motorizada también, ha planificado, ha realizado un servicio especial en distintos sectores, donde tenemos focalizado la mayor cantidad de incidentes. Por otro lado, también las áreas de investigaciones están marcando la zona esa, trabajando en coordinación bajo directiva de fiscalías. Bien, continúan entonces trabajando y lógicamente con todas estas inauguraciones, esperamos de que pueda la sociedad de alguna manera recibir esa respuesta que necesita. Sí, estamos justamente para mejorar el servicio policial. Próximamente estaremos, si Dios quiere, en Cachi, inaugurando la nueva unidad regional. Esto tiene que ver con el crecimiento exponencial de las distintas urbanizaciones en toda la provincia y de la cantidad de kilómetros que tiene cada una de las regionales. Es decir, la longitud territorial es amplísima y esto va a posibilitar que tengamos mayor supervisión, mayor control y mayor presencia en la zona de donde necesitamos.